activistas, analistas de Sin Censura. ¿Qué tal si antes de pasar al otro tema saludamos a Julio y le entramos a los temas? Va, es último programa del año, último, digo, es mañana, pero con Julio último. Julio, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Es feliz, muy contento de tener esta participación nuevamente aquí y ser parte del equipo de la familia Sin Censura y desde luego pues con un moderador de lujo como es el maestro Paco Cruz y pues quiero aprovechar la ocasión para mandarles un saludo, un abrazo a todas, a todos a la distancia, muchas felicidades, que hayan pasado una feliz Navidad, que pasen un muy buen año nuevo. Por ahí el presidente nos dio unas recomendaciones de qué tenemos que hacer para con el tema, ciertos temas políticos si salen a la luz en el momento de la cena, en el momento de los convivios familiares y este, pues bueno, mis mejores deseos para todos por igual y desde luego pues quiero mandar un saludo a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a todos los amigos y pues feliz Navidad, ya pasó la Navidad y vámonos con el año nuevo y un muy próspero año 2024 para todos. Julio, pues mira, es fin de año prácticamente, podemos hablar lo que sea, siempre va a haber grandes temas, pero yo tengo uno pendiente porque ayer se dio a conocer por la tarde que las autoridades mexicanas presentaron una solicitud de amparo para recurrir prácticamente la absolución de la ex lideresa nacional del PRD, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, ex diputada, ex secretaria de Estado en el gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, involucrada, involucrada en el desfío de por lo menos 5 mil millones de pesos. ¿Qué te deja o qué sabor te deja el caso de Chayito Robles, como le decíamos en mi época, este Julio? Híjole, pues yo recuerdo perfectamente aquellos años cuando ella quedó al frente del gobierno de la Ciudad de México de manera, por medio de un interinato, porque el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en aquel entonces, si más no me equivoco, yo más o menos lo recuerdo bien, se lanzó a la candidatura para la contienda electoral y pues llegó ella como interina, ¿no? Y bueno, pues hay muchos, quizás llegamos a pensar, llegamos a creer que esta mujer simple y sencillamente pues sí representaba a la izquierda, representaba a las bases, al pueblo que realmente traía una política muy nacionalista y desde luego enfocado hacia los que menos tienen, ¿no? Y bueno, pues fue todo lo contrario, porque pues salió todo un cochinero con el asunto de ahumada y bueno, fue todo un relajo, ¿no? Pero para no hacer tanta historia relacionado a esta mujer que ya todos la sabemos, yo recuerdo perfectamente que pues ella fue secretaria de Desarrollo Social, ella estuvo dentro de lo que fue la Secretaría de Cedesol y estuvo a cargo de muchos programas sociales, si más no recuerdo hubo un programa llamado México sin Hambre, donde destinaban muchos recursos precisamente para combatir supuestamente la pobreza, la desigualdad y todo esto y pues lo único que generó fue un México con hambre, es decir, lejos, lejos de erradicar o de disminuir los índices de desigualdad, de pobreza y todo esto en muchas regiones del país, pues simple y sencillamente todo esto se vino, o sea, fue contraproducente, porque pues no hubo una disminución, las cifras no fueron favorables, fue un dineral lo que se gastó en eso y simple y sencillamente lo que generaron, pues fue más, como lo dije hace rato, más desigualdad, mucha, mucha desigualdad, mucho descontento social y los que terminaron beneficiados y favorecidos, pues fueron todos estos grupos cercanos, contratistas, gente cercana precisamente que de alguna manera estuvieron como proveedores y todo, porque pues no hay explicación qué le hicieron a tanto dinero cuando ese dinero verdaderamente no se vio reflejado en cuanto al apoyo hacia las comunidades como lo estamos viendo actualmente, y lo que está sucediendo ahorita con esta mujer, pues estamos viendo que es más, hasta creo que sacó unos videos que se quería involucrar en la política y no sé qué tanto, yo llegué a ver por ahí algunos spots, no sé si la producción por ahí los tengan, unos spots recientes donde supuestamente ella, o sea, era como el resurgir de Rosario Robles, el resurgir de la Chayito y todo esto, ¿no? Entonces, a mí sí me, se me hace muy cuestionable lo que puede estar sucediendo en cuanto al entorno inmediato de lo que viene siendo este personaje, esta mujer que tiene muchos, muchos, muchos claroscuros y pues simple y sencillamente, pues a mí lo que queremos todos es que se haga justicia, ¿no? Que no tenga privilegios, que verdaderamente, y no nada más es ella, es a muchos, es a muchos, pero realmente aquí hay una madeja, es un cúmulo de cosas las que hay alrededor, de señalamientos y todo esto, y algo que pues, si ya estaba en la prisión y que ahora la dejan prácticamente hace un tiempo para seguir su proceso en libertad, pues vimos todo el descontento en las redes sociales con relación a esta mujer y hay que tenerla en el radar porque, pues sí, es un personaje quizás de los más comprometedores y de los más comprometidos en muchos actos de corrupción. Ah, ¡Gracias!